Alguna no tengo que, en mi montaña tu flor Tengo galletas sus pies, sus piernas son un abrigo Y espero que alguna vez, a ver sus ojos perdés Alguna no tengo que En mi lugar no hay control, en mi montaña tu flor Tengo galletas sus pies, sus piernas son un abrigo Y espero que alguna vez, a ver sus ojos perdés Alguna noche lo querré, alguna noche lo dé ¡Gracias por ver el video!